El pasado 14 de septiembre se inauguró el VIII Congreso de Economía Agraria en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. El acto estuvo presidido por el rector de la universidad, don Javier Uced Antolín, al que acompañaron don Josep Puseurro Camora, secretario de Estado de Medio Rural y Agua, don Jesús Vázquez Minguela, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, don Ricardo Riquelme y Sánchez de la Viña, director de Limidra, y doña Mercedes Sánchez, presidenta de la Asociación Española de Economía Agraria. Al Congreso asisten más de 200 investigadores de España, Portugal, Francia, Alemania y de países de Latinoamérica como México, Chile, Brasil, Ecuador y Argentina. El lema de esta octava edición es el sistema agroalimentario y el mundo rural en una economía innovadora y sostenible. El programa incluye más de 140 trabajos aceptados por el Comité Científico que se han distribuido en 26 sesiones de comunicaciones y 4 sesiones de pósters. En ellos se difunden los resultados de las investigaciones más recientes en los distintos ámbitos del conocimiento en economía agraria, política agraria y comercio internacional, producción, organización empresarial y asociacionismo, marketing, consumo y sistema agroalimentario, medio ambiente y cambio climático y desarrollo rural y territorial.